Next Level. Next Level. Pasa al siguiente nivel. Te lo comentaba al comienzo nuestro invitado y es tope gama. Tenemos a David Penn con nosotros. Luego va a estar tocando en Pachá. David, cuánto tiempo, qué ganas de verte. Enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, encantado de verte después de un tiempecito que no nos veíamos y nada, feliz como siempre estar aquí en Ibiza, en Mambo, que es uno de mis sitios favoritos, así que contento de estar contigo. Bueno, Ibiza es tu sitio favorito, en Mambo, pero yo creo que de mucha gente, pero además es que creo definitivamente que de alguna manera ha influenciado en tu carrera, ¿no? Tantos años viniendo a Ibiza, el espíritu ibizenco. Cuéntame de qué manera esta isla ha empapado y ha influenciado en tu vida artística. Sí, es verdad que yo desde los 90 que empecé a hacer música y tal, siempre Ibiza tenía un papel importante, ¿no? De hecho, uno de mis mayores éxitos que fue el Kado, The Night Train. Recuerdo que salió, salió muy tarde, salió en pleno mes de agosto y salieron mil copias a la venta y se vendieron en cinco días, en los cinco días de la semana en Ibiza. Claro, eran otros tiempos, vendían los vinilos, ¿no? Y meses después empezó a salir por, pues, editado en todo el mundo. Entonces, siempre en Ibiza era el sitio donde cuando sonaba algo en Ibiza, pues, se hacía grande, ¿no? Y desde siempre, la música que yo hago, además, que es música alegre, siempre es un poco, yo creo que es, que es, que resumo un poco el espíritu de la isla, ¿no? O de esa alegría, ¿no? Porque quizá en el invierno siempre hay música un poquito más oscura y tal y siempre, cuando yo siempre he pensado en hacer música, era más siempre pensando en el verano y bueno, y eso era en Ibiza que es lo que, pues, siempre, siempre. Bueno, y creo que al final te aferraste a Ibiza y efectivamente este verano, sin más lejos, pues, has hecho cosas súper importantes. Estás con Defected, uno de los grandes sellos de, yo que diría que el número uno del House Internacional. Estás en las fiestas de Edén, pero también estás tocando como esta noche vas a estar con Clapton. Bueno, cuéntame un poco cómo es esa experiencia de estar ya pilotando con los grandes nombres de la escena. Estás ahí. Sí, la verdad que muy contento porque, porque digamos que llevo muchos años en esto, ¿no? Y ver que a lo mejor quizá sea mi mejor momento, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo, en vez de... Lo que nunca quiero ser es como una vieja Gloria, ¿no? Siempre quiero estar de actualidad, entonces sigo haciendo música y la verdad que crean en mí, pues, sellos como Defected, que es mi sello favorito de Música House, ¿no? Un sello que llevo sacando ya desde el año 2004, sacando con ellos, pero más en los últimos años ha sido cuando Anim, pues, hemos tenido una conexión más afianzada. Bueno, por supuesto, han ayudado también en mi carrera porque sus eventos son increíbles y la verdad que mucha suerte. Yo creo que este año es la vez que más veces he venido de Ibiza. Yo creo que es 10 o 11 veces he venido para este verano y muy contento, ya te digo. Luego también estar en Pachá, pues, eso, de mis sitios favoritos y la verdad que feliz, feliz de poder, con mi música, llegar a tantos sitios, ¿no? Y que a veces hay otros estilos, más de House o más tal, que a veces son como más populares, pero con el House la verdad que estoy consiguiendo cosas que siempre había querido. Bueno, está muy bien que me digas que he tenido suerte, pero yo creo que lo que tienes y mucho es talento y creo que es lo que te ha permitido mantenerte ahí. Bueno, yo te conozco desde hace, pues, no sé si son 20 años en la industria y ya desde el primer momento sabes que tus temas, yo me volvía loco cuando los ponía en la radio, lo sabes, ¿no, David? Que estaba completamente enamorado de tu sonido. Cuéntame y háblame un poco de cómo has sido también, porque has estado también tocando aquí en el Mambo, que yo, pues, aquí tenemos la residencia de verano haciendo el programa y creo que es algo mágico, ¿no? Ese momento final del sunset donde ya cambia el chip la gente, empieza la noche, hay una energía especial. Tú ya has estado pudiendo también disfrutar de ella. Háblame un poco de eso, por favor. Sí, la verdad que es uno de mis sitios favoritos por lo que hablamos, ¿no? Cuando vienes a hacer una pre-party, pues, después de la puesta de sol, el ambiente es muy agradable, la gente está tranquila, pero a la vez, pues, digamos, yo creo que es como el calentamiento de la noche, ¿no? Y la verdad que lo disfruto mucho porque la gente está paseando y de repente se paran y les gusta y se ponen a bailar. No solo la gente que está dentro de Mambo, sino la gente que pasa, ¿no? Y cruza y la verdad que me siento muy a gusto. También la gente de Mambo siempre me trata muy bien y este verano yo creo que he venido a tocar por lo menos cinco veces, o sea que muy bien, muy bien, muy contento. Oye, me gustaría hablar también de tu última producción porque además yo recuerdo un tema que hiciste con el proyecto KPD, ¿se dice así o lo decís de otra forma? Sí, sí, KPD. KPD, vale, perfecto. Y mi colega... De Madrid, ¿no? De Madrid, sí. Bueno, pues, recuerdo el tema de, ya tienen unos añitos, el Ain't Got No, que fue increíble, temazo, y ahora de repente acabáis de volver y acabáis de sacar algo nuevo que se llama Fever, muy soul, está guapísimo. Cuéntame un poco de la inspiración de esa canción, de esa producción en general, David. Pues con KPD, Guillermo, la verdad que nos conocemos desde hace ya unos cuantos años y tenemos muy buena relación en el estudio, somos muy amigos y nos divertimos mucho, ¿no? Y hemos hecho bastantes discos, pero quizá el que más ha triunfado, digamos, el Ain't Got No, que todavía lo sigo poniendo y la gente le encanta, ¿no? Y además creo que tiene ya casi 30 millones de reproducciones. ¡Guau! O sea, que la verdad que muy contentos que... Y entonces, bueno, hemos estado trabajando en el estudio y tenemos este nuevo que es Fever, que es una versión de los años 50 de Peggy y Sue, y la verdad es que, pues ya te digo, es un tema clásico que la gente conoce, pero nunca se había hecho una versión house, ¿no? Y bueno, acaba de salir y espero que guste mucho. Ahora lo vamos a poner aquí en Next Level. Oye, me gustaría hablar también de tu faceta como radio DJ porque, bueno, tienes tu radio show urbana, que es un pedazo de programa y creo que muy influyente en la cultura house, a nivel internacional incluso. Cuéntame, porque esos productores que están pensando en que quizá un radio show, que es un currazo, por supuesto, es una buena alternativa, porque creo que realmente suma mucho y te permite dar una versión de artista completo. Sí, a ver, es un trabajo quizá no remunerado como tal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo en mis sesiones, pues pongo mucha producción mía, pero el radio show empezó como un proyecto pues de... me lo ofrecieron en una radio en Madrid y dije, ah, bueno, pues venga. Y al final ya llevamos ya, pues, 600 de programas y la verdad que nunca sabes cuantificar lo que... porque tampoco emito en diferentes redes, en diferentes países, con lo cual tampoco nunca he cuantificado cuánto es, pero sí que es verdad que me quedo con mensajes de la gente de que están deseando que llegue el viernes para editarlo, para escucharlo, perdón, y sobre todo porque pongo mucha música nueva, música que me gusta a mí, entonces la gente que le gusta a mí mi estilo, pues se siente muy identificada con la música que pongo y además no me muevo con ningún tipo de interés, bueno, quizá el mío porque pongo mis temas también, pero pongo muchas promos, mucha música que realmente me gusta a mí, no es... porque al final la gente que me sigue, quiero mostrar lo que a mí me gusta, ¿no? dentro de toda la música que recibimos cada semana, ¿no? entonces, bueno, es un trabajo, digamos, aparte de todo esto, pero yo creo que también me viene bien a mí para estar al día de las novedades de toda la música que sale, ¿no? porque al final, en tus sesiones muchas veces, pues la gente está esperando escuchar más temas que a lo mejor tienen ya un tiempo, ¿no? pero en el Radio Show es todo bastante actual, ¿no? es lo que intento y que la gente descubra a otros artistas y me gusta mucho cuando muchos artistas, pues, me dan las gracias por ponerle, ¿no? y yo se lo digo, digo, yo lo pongo porque me gusta, ¿no? si no, no lo pondría, no lo pongo ni por amistad, ni por nada Bueno, David, hablando de la música que pones y que pones normalmente, creo, en los clubs, en los grandes clubs, porque creo que lo tuyo viene ya de origen en el ADN, eres DJ de club, creo, y luego pinchas también en festivales y creo que, y de eso quiero que me hables, porque creo que ahí se experimentan otro tipo de emociones, pues este verano has estado en el Dance Valley en Holanda, has estado en el Defected Croacia, o sea, grandes festivales de primerísimo nivel, cuéntame un poco qué diferencias percibes tú de pinchar en un club a pinchar en ese tipo de festivales masivos. A ver, yo creo que también depende un poco, yo nunca llevo una sesión pensada ni nada, ¿no? Me dejo un poco llevar por ver la energía de la gente, ¿no? Sí que es verdad que a veces en los festivales tienes que poner a lo mejor más energético, pero dentro siempre de mi estilo, no te creas que cambió mucho, uno de los fallos que yo cometía hace unos años, a lo mejor, ahora con perspectiva, es que intentaba diferenciar y últimamente intento dejarme más llevar y a lo mejor puedo pinchar parecido que en un club, pero es que en un club también puede ser muy diferente, hay clubs donde la gente está muy por la labor o hay otros clubs donde la gente está muy tranquila, ¿no? Y en los festivales pasa un poco eso, ¿no? Es una gente súper emocionada al lado y otra gente que está pasando de largo, ¿no? Entonces, es porque hay tantos escenarios, ¿no? Por ejemplo, Dance Valley es que aquello es pues inmenso, entonces hay gente que entra y que sale, ¿no? Pero yo lo importante, lo que siempre pienso, antes me ponía muy nervioso, ¿ahora qué hago? Ahora la gente se está aburriendo, que creo que son cosas lógicamente que nos pasa a todos. Y ahora la verdad es que me dejo llevar y pienso que si así soy yo, esa es la música que me gusta y quizá, bueno, pues a eso, a veces en festivales puedo meter un poquito más arriba el ritmo y en clubs pequeños pues a poner, empezar más tranquilo a lo mejor, ¿no? En la sesión, pero ya te digo, es dejarme llevar y la verdad es que me va mucho mejor. Cuando menos lo pienso y más me dejo llevar, mejor me va. Totalmente de acuerdo, así es. Bueno, y para finalizar, David, háblame un poco, no sé si proyectos de futuro, ¿qué nos puedes adelantar a tus oyentes en España y Latinoamérica que quieren saber algo más de que nos puedas dar alguna exclusiva aquí en Next Level, David? Pues mira, sí que es verdad que tengo un verano súper ocupado, he estado de un lado para otro, pero ahora estoy metido en el estudio, tengo varios nuevos proyectos, también tengo una colaboración que todavía está en marcha con Ferreg Don, también tengo otra con los alemanes Matt Joe, posiblemente hay alguna colaboración más en despegue con algún artista, pero bueno, todavía no lo puedo decir porque no se vaya a estrofear. Y luego también, muy contento porque hago 20 años de mi sello Urbana Record, ¿no? Entonces, muy contento, entonces lo que quiero hacer es ir sacando varios temas de los que han sido un poco más conocidos, más icónicos del sello y con remezclas nuevas o edits del original, ¿no? Porque a lo mejor hay temas que a lo mejor antes duraban ocho minutos, pues remasterizarlos y luego, pues eso, contar con remezclas de diferentes productores que me gustan a mí y que puedan hacer un buen trabajo, pues, haciendo nuevas versiones para la nueva generación, ¿no? Bueno, David, pues qué buen anticipo y qué buena información que nos das para toda la audiencia. Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido, invitado de lujo hoy, como decíamos, orgullo absoluto yo siempre que veo en los grandes carteles, ¡David Penn! Y digo, mira, lo conozco. Oye, gracias, enhorabuena por tu éxito y que siga esa carrera increíble, David. Pues muchísimas gracias y ahí seguiremos dando, haciendo ruido, como yo digo. Muy bien, un placer.